cuando leo aquí al cliente el problema lo tenés acá en el valero aquí está el valero mire eso era el zumbido que decía y si en la flecha se le encontré mal a las botas tan malas pero no dijo reemplazada a él le había dicho que las dos flechas tenía problemas entonces aquí ya tenemos ya sacado lo que es el valero pueden ver ustedes acá ya no tiene el valero el valero está acá entonces si usted oye ese zumbido no vaya a cometer el error que estaba cometiendo aquí el señor que lo llevó a inspeccionar y le dijeron que era la flecha el problema no el problema está aquí mire en el valero y para ayudar en la garantía 100% le dije a él reemplazamos de una vez el javi y el valero para que el trabajo vaya garantizado así que si tienes ese problema no tienes quien te pueda hacer el trabajo y citarnos aquí en la 50 10 gareta ven y veis menos y aquí con esta maquinita manual de las viejitas pero nos hace bien el trabajo los 40 354 889 7